¿A quién corresponde? Digo que soy un desastre Miro al espejo y me critico todo Tomo aire, me estañeo, me arrepiento Y lo repito Así, todas las mañanas Entierro las uñas cada vez que toco fondo Cuando las cosas van bien para creer que es un sueño Y se pasa lo contrario Y lo hago solo porque duele Es una forma certera de regresar a la vida De verdad, uno decide cómo condenarse a diario Pero es claramente triste joder mi existencia sola Y mejor pensar que son casualidades Entonces date prisa Sucedeme ya, córreme pronto Es tan serio que a este caos no hace falta tu sonrisa Es que todas las desgracias necesitan detonantes No sabes lo bonito, puede ser estallar Te digo que sí, no soy la mejor opción Me enamoro en una canción Y a veces no resucito Pero merece la pena si le damos el sentido Quiero decir, si la bailamos juntos Que la esperanza no muere, menos si bien se trata Y al que diga lo contrario Espero amas por ti Que soy un desastre, sí Pero no del todo mal Y si quieres así existes Y yo ya te estoy queriendo ¡Gracias! ¡Gracias!